En Paraguay, la Corte Suprema determinó que el expresidente Fernando Lugo podrá presentar su candidatura al Senado en los comicios del año próximo. Hay quienes dicen que también podría lanzarse como candidato a la presidencia. El embajador de Paraguay ante la OEA, Bernardino Hugo Zaguer, está con nosotros en foro interamericano. El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional señala que tanto la crisis en la zona euro como el pobre desempeño económico en Estados Unidos afectan ya a los países que mantenían a flote la economía mundial, entre ellos Brasil, India y China. Es inevitable una hecatombe económica global. Los ataques verbales entre el presidente Barack Obama y el virtual candidato republicano a la presidencia Mitt Romney se tornan cada vez más mordaces en una campaña en la que ambos contendientes parecen querer ganar a toda costa. Según versiones periodísticas, durante la penúltima reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, algunos embajadores presentes intentaron impedir el ingreso de su homólogo paraguayo, Bernardino Hugo Zaguer, arguyendo su falta de legitimidad. Al parecer, le habrían dicho al embajador que estaba allí solo por gentileza. Por otro lado, según el mismo embajador Zaguer, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia buscan aún la suspensión de Paraguay de la OEA. Esta es solo una de las secuelas que resultaron de la destitución del presidente Fernando Lugo el mes pasado en Paraguay, luego de un juicio político en su contra, llevado a cabo en el seno del Legislativo en Asunción. El embajador Zaguer nos acompaña hoy en Foro Interamericano. Embajador, pónganos al tanto de qué es lo más reciente, ¿hay o no hay los 23 votos necesarios en el Consejo Permanente de la OEA para suspender a su país? Buenos días, Gilberto. Muchas gracias por estar en este programa. Mire, a mi criterio, esos votos aún no existen. Si los hubiera, ya se hubiera realizado una reunión de consejo y se hubiera procedido a suspender al Paraguay. Entiendo que usted tenía o tiene programada una reunión con su homólogo jamaiquino que iba a ser la persona en asumir la presidencia del Consejo Permanente. Esa reunión ya tuvo lugar, ¿va a tener lugar? Cuénteme. Bueno, efectivamente, hoy tenemos una reunión del Consejo Permanente, una sesión informal que será presidida por el embajador de Jamaica, pero momentos antes de la reunión, el embajador me ha invitado a una reunión en su despacho donde estaremos conversando seguramente, poniéndolo al tanto, ya que él acaba de presentar credenciales en la OEA y hoy presenta copia de cartas credenciales ante el Departamento de Estado, es embajador ante White House y la OEA. Y bueno, ahí estaremos conversando y poniéndolo al tanto de la posición paraguaya y eso de una previa a la reunión posterior de todos los miembros de la OEA. ¿Cuál es la meta de esta reunión con el embajador jamaiquino? ¿Qué espera usted sacar este diálogo con él? Mire, en primer lugar, poder interiorizar lo de la situación, estar recién llegado. No me cabe la menor duda de que su país, que desde luego ha acompañado a Jamaica, ha estado presente en todas las reuniones previas, estará muy bien informado de la situación, pero será el primer contacto personal y ese es muy importante. Nosotros esperamos de esa reunión que podamos presentar nuestro caso. Usted mencionaba al inicio del programa de que en un momento dado se nos dijo que nosotros no teníamos derecho a estar presentes en la sala y que se lo hacíamos por una mera gentileza. Y eso es algo totalmente erróneo. Yo creo que ha sido un dislate de quien lo dijo, ya que el Paraguay es miembro pleno de la OEA y mientras continúa así tiene todo el derecho, al igual que los demás 34 miembros, de asistir a todas las reuniones de la OEA. Ahora, embajador, ¿quiénes fueron los que dijeron, lo dijeron a usted, que era por gentileza que le permitían acceso a la OEA? Bueno, no es ningún secreto, fue una sesión pública, fue el representante de Brasil quien lo dijo. Ahora, para nadie es secreto, hablando de secretos, también que los países del ALBA e Nicaragua están buscando la suspensión del Paraguay del seno de la OEA. ¿Qué opinión le merece a usted esta acción? Yo creo que es una acción ideológica, injusta, que no se ajusta a la realidad de mi país. Hace 28 días exactamente que el presidente Lugo se sometió voluntariamente a un juicio político, ese juicio político le fue desfavorable, fue destituido y asumió como corresponde y como la Constitución manda el vicepresidente en ese momento, el que hoy preside en los destinos de mi país, el doctor Federico Franco. En estos 28 días el país ha funcionado normalmente, no hay ningún tipo de incidentes. Por otro lado, el expresidente Lugo está haciendo campaña política, por su lado, goza de todas las libertades y garantías, rige el pleno derecho, las instituciones funcionan, es decir, el Paraguay funciona normalmente. Ahora, embajador, quiero tocar el punto del presidente Lugo, del presidente Federico Franco más adelante en el segmento, sin embargo, quiero preguntarle, ¿es cierto que los países que están buscando que se suspenda Paraguay o que se sancione Paraguay en la OEA están ofreciendo petróleo o están utilizando el petróleo como arma para lograr su cometido? Eso es lo que nos cuentan, nosotros no lo podemos comprobar, nosotros nos estamos controlando a los demás países. ¿Quién les cuenta esto? Hay países amigos que sienten la presión, hay muchos países, muchos. ¿Puede citar a algunos de ellos? No, 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 lastimosamente no lo puede hacer. ¿Qué nos dicen? Estamos siendo presionados muy fuertes, comprendemos la situación de Paraguay, estamos a favor de ustedes, pero hay otros intereses que lastimosamente priman. Entonces, es comprensible, eso sucede en el mundo, nosotros no podemos de ninguna manera achacarles, ni responsabilizarlos, ni culparlos, ni estar enojados con ellos, es la realidad del mundo, pero sin embargo, sí podemos sentirnos molestos con aquellos países que usan esa herramienta, ya que lo único que desea es que la verdad sea reflejada en los votos, es decir, el Paraguay funciona normalmente, entonces, ¿por qué tendría que ser sancionado? Ahora, ¿estaría yo hilando Delgado si digo, están pidiendo o utilizando el petróleo como arma para tratar de disoadir a algunos países para que se suspenda el Paraguay? ¿Estaría yo hilando Delgado si nombro quizá Brasil o Venezuela, que son países que tienen unas reservas de petróleo bastante importantes? Yo diría que hay varios países que están en esta gestión, no solamente Venezuela y Brasil. También, usted sabrá que el Paraguay fue suspendido con sanciones políticas del Mercosur, el que Paraguay es miembro fundador del Mercosur, con Argentina, Brasil y Uruguay, y nos han suspendido sin darnos derecho a estar presentes en la sesión, violando los acuerdos vigentes sobre esa materia, el Tratado de Asunción, el Protocolo Europeo y también la cláusula democrática de Ushuaia. Y lo mismo sucedió en UNASUR, que reúne a las naciones sudamericanas, donde también fuimos suspendidos sin tener derecho a la presencia, a la defensa. En ausencia hemos sido suspendidos. Y eso es algo totalmente irregular. Embajador, déjeme preguntarle ahora que habla usted de UNASUR. A países como Colombia y Chile, que en efecto votaron para que UNASUR suspendiera Paraguay, se oponen a votar en favor de la suspensión de Paraguay, de su país, de la OEA. ¿Cuál es la razón para que haya esta dualidad? Yo no le llamaría dualidad. Yo le llamaría simplemente que son países que se han dado, o sea, han verificado de que la situación en Paraguay no es la que se decía que es. Y que además ya hemos visto su comportamiento cuando la primera sesión que tuvimos, sesión extraordinaria del Consejo, fue el 26 de junio pasado. Y en esa oportunidad se avaló la presencia de una misión de la OEA en el Paraguay, que fue presidida por el Secretario General. Tuvieron tres días con intensas reuniones con todos los sectores de la ciudadanía, tanto del gobierno como la sociedad civil, con los partidos políticos, el presidente Franco, el ex presidente Lugo, o sea, absolutamente toda la gente. Y esa decisión de ir a Asunción fue avalada por una gran mayoría de países, entre ellos ya Colombia y Chile y Perú. Es decir, en ese momento las fuerzas fueron 26 países que no se opusieron a la ida y ocho que sí se opusieron a la ida. La conclusión fue que la misión fue al Paraguay y el Secretario General el 10 de julio presentó su informe al Consejo Permanente diciendo que las cosas, evidentemente, había una crisis institucional, que la misma estaba totalmente regularizada, que las instituciones funcionaban perfectamente, que aún cuando se pudiera, un gran cuestionamiento fue el tiempo de defensa que se le había dado al presidente Lugo en el juicio político, pero eso tiene como contra el hecho de que el presidente Lugo en su momento aceptó esa regla de juego. Entonces, ¿dónde está el quiebre institucional? Es lo que nosotros nos preguntamos. Ahora, déjeme preguntarle, ya que habla usted, embajador Zaguer, de Mercosur y de UNASUR. El actual presidente Federico Franco dijo que cuando se suspendió a Paraguay de Mercosur no se le dio el debido proceso, no se le dio curso, no se dio oportunidad de que su país, de que Paraguay pudiera presentar un alegato. Hay quienes dicen que lo mismo sucedió con el presidente o el expresidente Fernando Lugo, que a él solo se le dieron 24 horas, quizá más, no más, para lograr montar su defensa. ¿Es o no doble moral el que el presidente Fernando Franco esté diciendo en este momento que Mercosur hizo a Paraguay lo que el legislativo paraguayo hizo con el presidente Lugo? Hay una gran diferencia. En el Paraguay se cumplió estrictamente lo dispuesto en la Constitución. El presidente Fernando Lugo, en su momento, aceptó en tres instancias el proceso. Primero, cuando el proceso político, el juicio político, el impeachment, tiene un procedimiento. Primero es que la Cámara de Diputados hace los alegatos y debe ser aprobado por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprobó por una mayoría extraordinaria, 76 votos sobre 80 miembros, solo un voto en contra. Eso fue comunicado al presidente entonces Lugo de que había sido aprobado el inicio del impeachment y ahí pasa al Senado. Al llegar al Senado, el Senado a su vez votó un reglamento, porque no hay un reglamento escrito sobre cómo llevar adelante un proceso político. Entonces, el Senado dictó un reglamento. Él mismo fue comunicado al presidente Lugo. El presidente Lugo lo aceptó y lo aceptó públicamente. Estas dos cosas que yo le relato, el presidente lo aceptó ante la Nación, desde el Palacio de Gobierno, como presidente de la República en ejercicio. Y se sometió al juicio político. Dijo inclusive que asistiría personalmente al Congreso, cosa que después no hizo. Y tercero, vino el enjuiciamiento propio. Y ahí asistieron sus abogados. Y sus abogados asistieron, tuvieron el tiempo de defensa, se les dio el doble del tiempo a la acusación, presentaron sus alegatos y luego vino la sentencia. Y la sentencia no les fue favorable. Y en esa tercera instancia, nuevamente, el presidente Lugo se dirigió a toda la Nación y dijo que aceptaba. Bueno, eso no sucedió ni en UNASUR ni en MERCOSUR. Por eso es que decimos que no. Porque al Paraguay se le negó el acceso a la sala. Se le cancelaron las reservas de hoteles en la ciudad de Mendoza, Argentina, que es donde se realizó la cumbre de MERCOSUR y la cumbre de UNASUR. O sea, nosotros fuimos prácticamente echados. Entonces, creo que hay una gran diferencia. Embajador, cuénteme, ¿cree usted que el reclamo que tiene el gobierno paraguayo ante el Tribunal Permanente de Revisión de MERCOSUR tenga algún efecto? Porque yo sé que ustedes están apelando. ¿Va a suceder algo? ¿Va a tomar una decisión diferente? Se ha producido una primera instancia ya, digamos, yo no le llamaría favorable, sino que ajustada a derecho. El Tribunal de MERCOSUR dio la admisibilidad de la causa. Y ahora entonces está estudiando. Podría haberla rechazado. Bueno, la aceptó. Y eso está en trámite. El tribunal está constituido por juristas elegidos y representantes de cada país. Son juristas importantes y nosotros que los hemos elegido entre todos los cuatro. No han sido elegidos solamente por la Argentina o por el Paraguay, por Brasil o Uruguay. Han sido propuestos y son los cuatro países los que lo aprobaron. Y fueron elegidos de acuerdo a sus méritos y conocimientos y profesionalidad. Pero que actúen en derecho. Acá se han violado estos tratados. Si ellos no actuaran de esa manera, bueno, entonces podríamos dudarlo. Pero hasta el momento nosotros no podemos dudar que juristas de esa categoría puedan dudar. Y déjeme decirle que se ha producido un tremendo debate político y jurídico, tanto en esos tres países, tanto en Uruguay como en Brasil y en la propia Argentina, aunque hay en menor medida, sobre la validez o no de estas decisiones. Y hay opiniones muy, muy importantes en contra. Yo diría que en el caso de Uruguay, todos los expresidentes, inclusive el que firmó el Tratado de Asunción, están en contra, diciendo que se ha actuado ilegalmente. Ok, presidente, embajador, hablemos un poquito del presidente o expresidente Fernando Lugo de nuevo. ¿Qué opinión le merece que en días pasados la Suprema Corte de su país decidió darle el permiso o calificar que él, en efecto, va a poder lanzarse como candidato para las elecciones de 2013, abril de 2013, en su país? Y más allá, el hecho de que hay quienes dicen, entre ellos, si no estoy mal, gente que tiene que ver con el Parlamento Europeo y la comisión que visitó su país, que dicen que quizá al presidente o expresidente Fernando Lugo se le permita lanzarse de nuevo como candidato presidencial en abril de 2013. ¿Qué le parece? No, eso es imposible. La constitución nuestra es clarísima. No se permite la reelección. El presidente Lugo puede candidatarse a senador. Eso no tiene ningún inconveniente. Lo hubiera tenido, sin embargo, si hubiera continuado en el ejercicio de las funciones, porque la ley nuestra electoral establece, y la constitución, que uno no puede postularse a un cargo público electivo si está en el ejercicio de funciones públicas. Es decir, no lo pueden hacer los ministros, no lo pueden hacer los presidentes y el vicepresidente. Si quieren postular a algún cargo electivo, tienen que renunciar al cargo que tenía. Pero como el presidente Lugo fue destituido por juicio político antes del plazo, que él tendría que haber renunciado si quería postularse como senador, no como presidente, porque hay prohibición absoluta de reelección en el Paraguay. Es una cuestión, nuestra constitución refleja, es una constitución que ha cumplido 20 años, refleja la reacción que produjo una presidencia del general Stroessner, que fue durante 35 años presidente, se religió seis, siete veces, y entonces se consideraba, y esa constitución fue taxativamente bien claro en no permitir la relación. Cosa que se dio en muchas constituciones latinoamericanas luego del largo periodo militar y la restauración de la democracia. Yo espero que en algún momento nuestra constitución revea esa decisión y se permita a los presidentes poder ser reelectos por un periodo. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual una encuesta reciente señala que la popularidad de Fernando Lugo es considerablemente mucho más alta que la del presidente Federico Franco? ¿Cuál cree usted que sea la razón para esto? Primero quería saber quién hizo la encuesta. Es una encuesta que hizo la firma, permítame le digo, a ti Snead, para varios medios paraguayos. Bueno, yo no la conozco, no la leí. El presidente Lugo era un presidente que tenía muy buenos números en su gestión. Entonces, eso no me extraña, yo creo que tiene asegurada su elección como senador. Dudo de que si hubiera sido posible en nuestra constitución esa misma figura se pudiera dar si fuera candidato a presidente. Además, la gente tiende a estar siempre con el que considera más débil, así que no me extraña que la encuesta refleje eso. Más el presidente Franco tiene que justificarse, él está iniciando su gestión. El presidente Lugo logró grandes cambios en nuestro país, pero obviamente algo no funcionó bien y es por eso que finalmente fue destituido por una de las causales que da la constitución que es el mal ejercicio del cargo. Embajador Zaguer, algunas palabras finales para el presidente Fernando Lugo. Mire, yo tuve el placer de trabajar con él. El presidente Lugo a mí me dio el mejor trato. Yo tuve con él una excelente relación de trabajo. Fui apoyado por su gestión. Lamento mucho que le haya sucedido lo que le sucedió. Yo creo que le faltó probablemente decisiones importantes en su momento para poder reencauzar, sobre todo encauzar el último periodo que le tocaba. Siempre a los presidentes les cuesta el último año. Y él estaba con una tremenda interna dentro de su propio sector que lo apoyaba. No se definía quién iba a ser el candidato. Eso por el candidato a sucederlo. No había precisión sobre su posición. Sus seguidores le pedían definición. Estaba aliado al Partido Liberal, el partido que le dio la mayor cantidad de votos y que es el que responde al presidente Federico Franco. Y eso creó una situación política de incertidumbre. Y a eso se sumó, porque no hay que olvidar nunca que lo que acá sucedió se origina en la matanza del 15 de junio, en el cual en un enfrentamiento no buscado, en una operación de cateo en una propiedad que estaba invadida, un grupo de policías que encabezaba esa inspección a esa propiedad invadida fue vilmente asesinada. Y eso produjo una tremenda indignación en el Paraguay. Pudieron siete policías que estaban desarmados. El comandante del grupo iba con los brazos en alto. Y eso lo vimos todos los paraguayos. Entonces usted dirá, siete muertos. ¿Qué son siete muertos? Bueno, en Paraguay son muchos. Y cada vez que sucede un acontecimiento de esa manera, mire, irremediablemente el presidente se tuvo que ir a su casa. Embajador, buena suerte para su país en la OEA y a largo plazo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de nuevo a Bernardino Hugo Zaguer, representante permanente de Paraguay ante la OEA, por su presencia en nuestros estudios esta mañana. Hacemos una pausa en Foro Interamericano y ya regresamos. Embajador, es un placer. Se queda ahí, señor. Gracias. 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 Gracias.